¡Ah, que me he quedado a pilla! Déjame Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Roblox con The Rock ¡Hola! Y estamos en Flee the Facility que os encanta mucho, mucho, mucho Ha llegado la primavera Ha dejado de nevar, parece que nos escuchen El otro día vinimos a grabar Que no sé si este vídeo lo estáis viendo antes que lo de Rank o después, ¿vale? Pero vinimos y grabamos con nieve y dijimos Es que esto, ¿por qué no lo han quitado? No sé qué Y de repente lo han quitado O sea, es como que están conectados con nosotros de alguna forma Creo que me puedo comprar una caja, sí, sí ¿Cómo he echado de menos, tío, el agua? Mira Pero tengo 150 monedas y me voy a esperar Me he caído al suelo, tío Soy superviviente Tengo que subir los sonidos Soy supervive Supervive Porque soy... porque yo supervivo No eres una survivor No Eres una supervive Supervive Es que suena mejor, ¿verdad? Suena como muy cool Supervive No, suena un poco... Pijo Un poco idiota ¿Ves? Sí, sí Ahí te comprendo, yo pienso lo mismo He escuchado a alguien hackeando ¡Ah! Venga Ya la habéis liado Ya la habéis liado Yo no ¿Se ha liado por algún sitio? Ah, pues he escuchado turun Ah, hola Pues sí, me ha salido un problema Pero no... No problemo Te ha salido un problema Pero no problemo Está bien No problemo Pim Cata-pum-chim-pum Creo que te sale al mismo tiempo que a mí ¡Eh! Mira Hasta luego Error de Windows Voy a bajar el volumen que creo que me he pasado ahí de fuerte, ¿sabes? Pam, pam Estoy un poco loca ¿Dónde vas? Vas al... al... al ordenador fallido, ¿verdad? ¡Eh! Está la bestia Chaval Chaval Chaval, chaval, chaval ¡Pasa ya! ¿Quieres pasar, chiquillo? Ahí, chiquilla Te quedas ahí haciendo tope, tío Es que te piensas que la carne de burro transparente se puede pasar Pero no No transparenta La carne de burro está ahí como una morcilla Que no me cierre la puerta, ¿eh? ¡Para! Tú quieres problemas, ¿no? Admítelo si quieres problemas, dímelo Oye, deja de mirarme con esa cara de... Qué cara, si no me ves La asquerosa Hola, ¿me acabas de llamar a asquerosa? Sí, es una asquerosa Bueno, bueno, como me toque bestia, chaval ¿Quieres problemas? Vas a flipar como me toque bestia Oye ¿Se puede saber qué haces? Que está aquí, está aquí No Ah, sí No la escuchaba Está ahí, lo estoy viendo Estoy viendo la luz Tonton, tonton, tonton Vale, ¿está donde estábamos antes? Dale a tu culpa, alegría, Macalena Que tu culpa, dale a la alegría, cosa buena Dale a tu culpa, alegría, Macalena Eh, Macalena Ay Bueno, pues ha estado bien Eh, eh, eh Está aquí dentro Está aquí dentro Oye, voy a hacer que me vea o algo Es que si no Está ahí dentro Ya un lag de cuidado, eh Eh, que viene, que viene, que viene, que viene Porrom, pom, pom Porrom, pom, pom Vale, ya no viene Ya puedo continuar Mi camino Pom, 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 pom Oye, hay un ordenador ahí ¿O no? No, tío Es una puerta Pues estoy buscando ordenadores porque no los hay, ¿sabes? A verlos, no los hay, los Y como no los hay, los A verlo, hay, los No, no, no veo, eh Que lo digo en serio Ah, que hay uno Te digo coordenadas, apunta Broma, bro Emiliano, tío Este alguien se lo había dejado a mitad y se ha pirado Vale, estoy en la piscina Ya está, nos queda uno, eh Uno solo Ok, ok, ok Uno solo para escapar de este lugar Eh, lo he encontrado Está al lado de la piscina Vale No sé dónde está la piscina Pero la encontraré, no te preocupes Está aquí la bestia, tío Que está aquí No me ve, no me ve Me salió un error de Windows Pero lo solucioné No, 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 no Me sigue Corre Ya está, ya está Ya está Vale, vale ¿Has escapado? Me he escapado, me he escapado Cuando aparece de golpe, tío No, el problema es que estaba campeando, ¿no? En la puerta Y me he quedado en una esquina Y digo, bueno, aseguro que ahora pasa Mira, la mirada está allí Digo, aseguro que ahora pasa y no me ve Pero es que ha pasado y se ha girado, tío Porque me ha visto Y se ha girado Y ha sido como, mi corazón era pum, 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 pum Real, ¿vale? Real, pum, 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 pum En plan, voy a morir En plan, voy a morir Vale, vale Emiliano, 4, 4, 6, 6 Escaparemos de aquí 9, 9 2, 2 Lo pone, tío 4, 4, 6, 6 Emiliano Eh, vale Pam, 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 pam Pam, pam, pam Eh, está Emiliano aquí, hombre Hola, ¿qué tal? Emiliano, Emiliano El... Abriendo la puerta El... 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 El supervibe ¿Cómo era? ¿Supervibe? ¿Cómo era? Supervibe ¡Vámonos! ¡Pum! ¡Emiliano! ¡Vámonos! 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 Lo hemos conseguido, tío Como nos puedes Ah, me hago spam a mi canal Chicos, ¿puedes ver mi vídeo? No Eh, hola ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida, loco? Oye, pero hemos tenido suerte, eh Porque ese vídeo fue el horror Oye, me sale una silueta en el personaje que no es la mía Y a ti también ¿Dónde? Cuando ha salido lo de las rondas que sale... Ah, sí, sí, sí Salía la silueta de otro personaje mío, eh ¡Pim, pim, pum! ¡Hombre, tío! ¡Chim, pum, chim, pum! ¡Chim, pum, chim, pum! ¡Chim, pum, chim, pum! ¡Como es la vida! ¡Que te da alegría! ¡Como es la vida! ¡Echaba de menos, tío! La agüita, mira Es verdad Yo también la echaba de menos, tío Ya echabas una peste Que digo yo, madre mía Como no se bañe hoy Oye, vamos a ver ¿Qué quieres problemas, no? No Este Este mola J.S. Emiliano Emiliano, písalo Muy bien, Emiliano, tío Eres un grande Este mola Este mola Este mola Este mola A ver qué hay en la rara En la rara hay martillos muy raros ¡Sef! Y también hay una épica Que tiene martillos muy feos ¡Bien! ¡Soy la bestia, chaval! Soy un survive Un survive Te vas a cagar ¿Eres un survive? Te voy a survivir ¡Uh! Madre mía Fuertes declaraciones estamos escuchando Fuertes Fuertes declaraciones ¿Vale, chicos? Dios mío Uy, me veo el versículo Qué guay Qué guay ¿Sabes? Qué bien Qué bien ¡Guau! Hoy comemos con Isabel Dios mío, tío ¿Por qué no puedo sacar mi maza? Bueno, Amiwi Ya te has muerto ¿Vale? Para darle al que le ha cagado en el ordenador Amiwi mío ¿Has pillado alguno? No Bueno, ya te has muerto Pensaba que habías pillado alguno ¿Qué va? ¿Por qué va a pillar a nadie? Qué mentiroso eres, tío Deja de mentir Anda, que... Pues lo va a salvar su prima Sí, mentiroso Lo vas a salvar tú La verdad es que sí Porque estoy hackeando un ordenador Y luego no lo... ¡Eh! Que ya lo saqué otro, hombre Pero este, pero... Me ha venido justamente Enfrente del tubito En plan, para que le dé... Pero... ¡Hola! Pero que están viniendo todos aquí Tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que están viniendo todos ¿Dónde estoy yo? Me encanta, me encanta Me ha dado error el ordenador Y está... Escúchame Te juro que no estaba campeando Estaba en otro lado Meto a uno en el tubo Y me viene otro por el sitio Para darle Los tienes a todos O sea, como no... Te he visto, eh Te he visto Va a ser la partida más rápida De la historia Javi, ven aquí Javi, no te vas Javi, no estás solo Eh, que no me deja Pillarlo, tío Tío, eh Hola, ¿qué pasa? Que no me deja pillarlo Está todo bugueado Está todo bugueado, tío Ahora, Javi Ahora, Miiwi Vale, ¿me ha sacado Al Emiliano? ¿Me lo está diciendo En serio Que me ha sacado Al Emiliano? Mira, Emiliano Está ahí con el ordenador Hola, Bonico mío ¡Hola, Bonico mío! Se ha ido hackeando, tío Estaba hackeando el ordenador Y le iba a pegar Y te lo ves con los brazos moviendo Y trasera Orecito Que Bonico, de verdad Mis niños De verdad Mis niños Que no van a... Has perdido la partida Lo sabes, ¿no? Me he tropezado, tío Emiliano, ¿dónde vas, tío? No, pero vamos a ver Pero esta gente ¿De dónde ha salido? Los he liberado a todos, tío Tío, o te libera a alguien O has perdido, eh Ya te he liberado Ya te he liberado Vale, menos mal Me cago en la leche Porque los veo Pero esta gente Que está quieto, tío Los veo a todos muy tiesos Los veo a todos muy tiesos En este juego Normal ¿Te has mirado? También me habría salido Siendo tan mala O sea Vamos a ver Es que me han venido todos Eh, que se me ha escapado Que no me he dado cuenta Emiliano Emiliano, tío Emiliano, vamos a hablar Emiliano Hablemos Emiliano Compris Emiliano ¿Hola? Emiliano, que te me ibas, eh Emiliano, no Emiliano, mal Emiliano, tío Que nombre, eh De verdad Estos nombres que ponen ahora No los ponen ya, eh O sea Que ponían en su día Ya no los ponen, tío Se están perdiendo Oye Pero ¿Dónde lo han metido, tío? No te lo voy a decir Está lejos de vosotros Para que pueda morir Para que pueda morir Tranquilo y en paz Está bien, eso Pues me llevo al Javi Mientras tú Sacas al Emiliano Uno por otro Pobrecito, tío Déjalo Que no lo dejo Porque lo iba a dejar Deja de seguir Te doy una torta Que lo sepas Digo, digo Bueno, pues ya está Ya me han matado Pensaba que me ibas a pegar Toto No, estoy portándome bien Estoy dejándote jugar Eso sí No me toques la moral Que cuando me toques la moral A ver, tío Si te bugueas aquí Cariñet Pues no puedo Meterte en el tubo Te me has escapado Ay, me cago en la leche Ay, lo siento Tío Me ha tapado el señor Ay, Javi, Javi, tío Ay, Javi, Javi Emiliano Ayuda Emiliano Emiliano No, tío Emiliano, siento decirte Que lo he escuchado, eh No está aquí, tío Lo he escuchado Tío, soy yo caminando Mi muñeco camina Emiliano, tío Emiliano Me ha vendido Puede ser Lo he escuchado Aquí al lado De donde el Javi Me lo creo Que me haya vendido, eh Sí, te lo crees Porque no está O sea, no está En ningún lado Tío, me ha vendido Te acaba de sacar Falso Que no le baja la vida Tío, te ha vendido No le baja la vida Pero, tío Te ha vendido ¿Y me sacas al Javi? ¿Me lo estás diciendo En serio? Yes Yes Te lo digo en serio Lleva la puerta Emiliano Me cago en la leche ¡Coco! Has pillado otra vez A Javi, tío Oye, eres tú muy cruel Javi debe morir Javi no es muy listo Suena el teléfono No me presione Está sonando El teléfono de casa Bueno, ya no Javi tiene que morir Tío, no Deja de sacar a Javi Macho Déjale vivir Mira que poca vida Le queda al pobre Se te ha visto un brazo Cariñet Se te ha visto No, le digo al Emiliano Pobrecito Él No, va a morir Estoy muy lejos Emiliano Emiliano muere Emiliano Debes morir Se te ha visto un brazo Atravesado Lo siento Son todos como muy malos Vale, o sea Estás haciéndote tú la partida Porque Como muy malos Sí, son todos malísimos Como muy malos Es decir, poco, tío No ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho esto? Hay una trampa Y lo sé Que puedes salir por ahí Me voy a por el otro Paso de ti Lo mejor es que Fallen en el ordenador Y se quedan ahí Porque ¿para qué se van a ir? Entonces cuando veo la marca Ya está A la que lo pilles A ese ya está muerto O sea Ya, pero es que no lo veo ¿Sabes? Yes Ay, perdón ¿Se ha pirado o no? ¿Se ha pirado o se ha metido Dentro del armario? De al armario Oh, no Se ha ido Se ha ido Estamos perdidos Javi, ¿dónde estás? A mi Wii Quedan cuatro ordenadores El único ordenador hackeado Lo ha hackeado Y os quedan ocho minutos Pim, pim Ahora se está poniendo Se está poniendo difícil la cosa, eh Sí, sí Difícilísima No escucho nada No se escucha hackeando ni nada ¿Eh? Porque yo no he encontrado ordenador Pues Ah, pues yo ya tengo varios fichados Voy yo no Porque cuando salimos O sales tú O sale el Salgo yo ¿De bestia? Sí Cuéntame Las partidas Sí se hacen, tío No lo sé Ah, vale Está bien eso No sé Bien Javi ha muerto De ra Hola ¿Dónde estás, tío? No Déjame Déjame Con tu piel ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bicho? Ay Se te va a acabar el tiempo Ya lo sé Ya Tú verás Lo que quieres hacer con tu vida Yo veré Yo Me escuchas o qué ¿Qué pasa que me escuchas? Te escuchaba Ya no No Gracias por la pista Uy, ¿dónde estarás? De ra Porque aquí hay mucho ordenador sin hackear Perdona que te diga, ¿eh? No, no me digas Te digo, te digo Solo quedan cuatro Me cago en la leche La gente ¿Dónde está la gente? ¿Dónde estás tú? ¿Eh? Bicho, ¿dónde estás? Uno se ha pirado de la partida Eso me parece increíble O sea, ha sido como Bueno Vale Pues me ha vendido Me vendió, wey ¿Dónde estás, tío? Voy a subir el volumen, tío Sube, sube Total Me voy a quedar sorda, ¿sabes? Cuando te pego un tortazo Me voy a quedar sordísima De aquí no me muevo Ah, ¿pero no vas a hackear? Eh, sí Yo estoy hackeando Pero de aquí no me muevo ¿De este ordenador? ¿Y por qué vuelvo? Creo que ya sé dónde estás Yo también Calla, calla Dale, dale ahí, dale ahí Calla, calla Te he visto Lo sabes Yo no sé nada ¿Tú sabes algo? Porque yo no Hola No, tío Déjame Déjame Jamás Hola Me cago en la leche este pavo Es que te escucho, tío ¿Eres? ¿Eres? Ay ¿Sabes qué es lo peor? Que no le has llegado a quedar pringao Ya lo sé, tío Es que has llegado ahí a molestar A molestar Es que sabía que estabas ahí En todo momento Yo qué sé, tío ¿Lo sabías o no? Lo sabía, lo sabía La sala hace el teletransporte, tío A mí no mete el transporte a ningún lado esto Yo me he pirado ya Creo que la bestia no puede usarlas No sé, me meto en salas Pero no Pero no funcionan, no Te quedan tres minutos, tío Hackea algo, chiquillo ¿Pero qué quieres que haga, tío? Si no puedo Pues déjame atraparte No quiero Ñano, 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 ñano Tiro, 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 tiro No puede ser ¿Qué? ¿Estás aquí? ¿Otra vez? ¿Sabes por qué? Lo sé Porque se te ha escuchado Cuando me estaba acercando a hacer Darle a una tecla Para agachar ¡Párate ya! No Es un asqueroso, tío Una rata O sea, esto es una rata, señores ¿Puedes parar de hacer eso todo el rato? Ay, que me muero ¿Vas a estar así todo el rato, en serio? No, tío Entonces, ¿qué pretendes en esos dos minutos que quedan? Me piro No da igual Hasta luego No puede ser, tío ¿Dónde estás? Espérate que abro aquí Oye ¿Dónde estás? Te escucho, tío Aquí, aquí ¿Dónde, dónde? Hasta luego ¿Dónde estás? Te has metido en la cosa esta ¿En la qué? En la mierda En la miércoles En la miércoles Escúchame ¿Dónde estás? Yo ya he perdido, que lo sepa No, hombre Es que me vas a tener un minuto y cuarenta buscando ¿Nada? Tú dirás, eh Tranquila, tranquila Hola, ¿qué tal? Oye A ver, podemos hablar ¿Sí? ¿Puedes hablar? ¡Ah, que me he quedado a pilla! Déjame Oye, me merezco ganar Tras el equipo asbestoso que tenía Déjame ¡Ay, no! ¿Tío, hola? ¡Hombre! ¡Por Dios, eh! La coleja, tío, no ¿Qué intentas? Pringao ¡Escapa! 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 Tío, una vez empecé a bailar, eh O sea, esto que hace ¡Eeeeh! ¡Ganadora! ¡Se proclama! ¡Ganadora! 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 Tío, lo he inventado, eh Oye, ha estado bien ¡Sí! Oye, oye O sea, no eres tú, eh Aquí pasa algo Uy, no sé qué ha podido pasar ¡Ja, ja, ja! ¡Na, na, na! Yo ni salgo, tío ¿Esto qué es? ¡Na, na, 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 na! ¡Ja, ja, ja! Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Y esperamos que os haya gustado Un montón Que se lo paséis A vuestros amigos Y a vuestros enemigos Para que sufran con nuestros vídeos Y no os olvidéis De pasaros por el canal De arranque hasta la descripción Hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós!